Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío, de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está, los potreros están sin ganado Toditito se acabó, ya no hay palomas, ni hierbas, ni aromas, todo terminó Si me prestas tus ojos morena, que llevo en el alma, que miran allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Cuatro milpas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba Si vieras que solas, ya no hay amapolas, ni hierbas de olor Si me prestas tus ojos morena, las llevo en el alma, que miran allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, te dice que está Ay, qué bonita canción